Sí, yo dije que iba a haber el triple de presupuesto para el deporte y lógicamente una manera de poder proyectar a Sinaloa es a través de ello. Vamos a buscar regresar de nuevo a primera división con los dorados de Culiacán, vamos a hablar con sus directivos y les vamos a pedir que hagan un esfuerzo adicional para que ya traspasen esa línea porque se han quedado muy cerca de ello. Y bueno, vamos a ser el estado y somos el estado que tiene cuatro equipos de béisbol profesional, no hay ningún otro estado en la república que lo tenga. En Los Mochis tenemos cuatro campeones mundiales de boxeo y bueno, somos una gran cantera y vamos a explotar eso. En cuanto al deporte amateur, ha tocado un punto importante, ¿ya tiene al candidato Idionio para ocupar el puesto de lo que es el Instituto Sinolense del Deporte? No Juan, fíjate, todavía no, eso lo vamos a hacer. Sí hay, hay gente que se ha acercado, pero esa decisión la tomaremos en diciembre y haremos el anuncio por allá el 31. ¿Qué perfil debe reunir esa persona? Pues debe de ser alguien que sea un buen gestor, que le guste el deporte, que tenga una gran capacidad de convocatoria y que tenga visión y que sea alguien con el cual yo pueda confiar, honesto y trabajador.